Y está a su predisposición Bueno, seguimos en Los Olvidados, número 67 con buena música y muy buenos invitados ¿Cómo anda Mari Mangol? Muy bien ¿Sexóloga o dermatóloga? Hoy viene como sexóloga Hoy como sexóloga, hoy como sexóloga Bueno, una vez voy a necesitar su servicio como dermatóloga Pero no es el momento No es el momento, no le voy a hacer la consulta ahora No sé si subiría mucho el reino Ni le voy a rapiñar una orden Me parece que lees muchas cosas que escribo Sí, sí, escribe demasiado Escribe y pasea usted A ver, te leo este concepto de la enciclopedia británica Dale La identidad de género es una autoconcepción de un individuo como masculino o femenino indistintamente del sexo biológico ¿Qué nos quiere decir la enciclopedia británica? Que es un conjunto de comportamientos De actitudes No es algo biológico solamente Exacto Eso básicamente cuando nosotros hablamos de sexualidad Es que la sexualidad en sí excede La genitalidad ampliamente Igual que lo que tenga que ver con prácticas sexuales Y sexo Lo excede ampliamente ¿Y por qué? Acá habla de identidad de género Pero para entender ¿Qué es la identidad de género? Tenemos que saber ¿Qué es el género? Yo escucho en varios programas Cuando hablan De diferentes temáticas Y realmente No se sabe de qué se está hablando Cuando uno pone estos temas Que la verdad Producen en algunas personas urticaria Hay bastante resistencia Explíqueme Yo le voy a hacer preguntas Si vos pregúntame Vamos a tratar de hacer Tenemos que empezar desde los chiquitos A ver si la muñeca La pelota de fútbol Todo eso Exacto ¿Cómo viene ordenado eso? ¿Eso es biológico o es cultural? Es cultural Pero yo digo Vamos a tratar de hacer simple Y esquemático Algo que es muy complejo Y para nada esquemático ¿Sí? Entonces Lo que vos decís ¿Cuándo nace? Yo le voy a ir pasando algunas Usted hable Yo yo hablo Tranquila Pero para que la gente vea Sí En imágenes De qué estamos hablando ¿No? Bueno En relación a esto Cuando nace una nena Y un nene ¿Qué vemos para decir Que nena nene? ¿Sí? Y yo lo voy a hacer binario Pero hay mucho más Cuestiones complejas en el medio Si tiene testículo y pene ¿Qué decimos? Varón Bien dicen los españoles macho Y si tiene vulva Y clítoris Nena Y bien dicen los españoles Hembra Pero ¿Por qué dicen hembra y macho? Porque no está el concepto todavía De varón o mujer Porque el concepto De varón o mujer De masculino y femenino Tiene que ver con una construcción cultural posterior No tiene que ver con la genitalidad Eso que vemos nosotros La genitalidad Se llama asignación de sexo ¿Sí? Asignación de sexo Asignación de sexo Únicamente genitalidad Eso es asignación de sexo Ahora ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos con esto o no? Inmediatamente A la persona que nació con testículo y con pene Le ponemos celeste Seguro No vaya a ser que cuando sea más grande Se confunda Que le guste el rosado Que le guste el rosado La persona que nace con vulva y clítoris Enseguida de rosado ¿Pero para qué lo ponemos así de celeste y rosado? Mamá, papá o papá solo Dos papás, la familia ¿Por qué? No es generalmente para ellos mismos Es para la persona que venga de afuera Identifique Que si está de rosado es nena O vamos a regalarle una muñeca Si está de celeste es varón Vamos a regalarle una pelota ¿Por qué? Esto no es casual Porque si yo a una nena le regalo una muñeca Y después la empiezo a educar En lo que culturalmente es femenino Que tiene que ver con el género Que ahora vamos a explicar un poquito mejor Le estoy diciendo Ya a esa nena con lo que le voy regalando Que tiene que ser sí o sí madre Que tiene que dedicarse únicamente al cuidado Claro, le está asignando roles de acuerdo Le está asignando al juego Claro No son para nada Sino con los juegos que se hacen Y no digo con esto que seamos todos culpables Ni mucho venir para rasgarnos vestidura Sino yo siempre digo que cuando hablamos de esto Es para repensarnos Repensarnos y repensar nuestra posición Cuando ese nene van al jardín En el jardín de infantes Hay un lugar que se llama la casita Donde se baña un bebé Donde se lo cuida, se lo cambia Ese lugar está destinado a las nenas Y los varones ocupan todo el otro sector del jardín Inclusive los patios Con juegos de pelota y todo lo demás Si un varón Lo vemos jugar dentro de las casitas Ya es sancionado Pero que más que ese varón Que juega en la casita junto con las nenas A bañar, a cuidar Podemos estar educando un varón Que el día de mañana si decide Porque tampoco hay muchos mitos No es natural la paternidad Si decide ser padre Pueda tener la capacidad Y saber cuidar el igual que la mujer Porque tampoco la mujer Es instinto o es natural ser madre Es una decisión Entonces eso tiene que ver con los roles Entonces cuando hablamos de género ¿De qué estamos hablando? De la construcción social De la construcción política De lo que es femenino y masculino Hay con eso que decías vos también Con esa asignación que se hace Ese rol o ese estatus Que se le da al sexo También hay penas Para aquellos que transgreden O que no aceptan Por más que sean chiquitos A veces no aceptan O la nena quiere jugar a la pelota Con los hermanos Con los primos Y algún varón No sé si con la muñeca Pero algunas asignaciones De cocina O algo por el estilo Y entonces ahí viene El vigilar y castigar Decía Vigilar y castigar Acá también Claro Era en otro ámbito Digamos lo de Foucault Pero bueno Se castiga digamos Yo creo ahora Se está progresando bastante En esto En las parejas nuevas Sobre todo cuando Las mujeres están ganando O recuperando derechos Que en otro momento Habían perdido Esto de cuando viene Viene Algunos dicen que viene Del otro día El gobernador decía Que viene de la época De las tribus Cuando La imposición era por la fuerza Entonces las mujeres Ganó la historia de la sensibilidad Que se quedaron a cuidar Los hijos Y los hombres Iban a la guerra También hubo guerras Donde se quedaron Las ciudades sin hombres Y fueron las mujeres Que iban a la fábrica En la primera guerra mundial En la historia de la sexualidad Como también hubo pelotones De A ver Yo voy mezclando Pero por ahí Cuando no se tiene claro Pelotones de Ejército romano Donde la primera línea La formaban parejas De varones homosexuales Con una estrategia de guerra Entonces la sexualidad También tiene una connotación Económica Política ¿Por qué? Hacían esto los romanos Un ejército Que estaba en las alas Del ataque romano Porque ¿Quién más que tu pareja? Te van a defenderse Y a defender en conjunto Desde la lucha Y desde la guerra Que iban cuerpo a cuerpo En general En esa época Entonces estaba muy bien Diagramado Y de la historia De la sexualidad Tenemos Cada tribu también Tiene millones De conceptos Que a veces A nuestra cabeza Yo siempre digo Occidental Judeo-cristiana Claro Es de acuerdo A la cultura De cada pueblo De cada región Digamos Como han avanzado O retrocedido Es decir Hay algunas cuestiones Que se Religiosas O de dictaduras O de determinadas Censuras Digamos Que no dejan salir A la superficie Digamos Lo que siente cada uno Entonces Cada región Puede tener Una distinta cultura Ante el mismo Hecho ¿No? Sí, sí Totalmente Y en relación A lo que vos hablabas hoy Que también se habla acá De identidad de género Que es la percepción Subjetiva De lo femenino O masculino La sociedad Me puede decir Que es femenino Y que es masculino Como de hecho lo dice Para ser varón Es esto Y para ser mujer Es esto El varón no llora El varón tiene que jugar Al fútbol El varón tiene que ser El proveedor Con todas las cargas Que tiene para el varón Esto también La mujer tiene que ser La cuidadora Tiene que ser la que Tiene todos los sentimientos A flor de piel La que es pura subjeción Y no tiene nada de razón Bueno Todo esto Ahora Esto tiene que ver Con el rol de género Si yo me identifico Con lo masculino O lo femenino Eso es identidad de género Con qué me identifico yo Más allá de lo que la sociedad Me estableció ya En roles Si me identifico Con lo masculino O lo femenino Eso es identidad de género Por eso tiene que ver Con una construcción Subjetiva En sentirme mujer O sentirme varón Algo de eso Decía Sartre Con el tema De la elección Realmente Claro Es que cuando yo hablo De la sexualidad No es una ciencia per se La sexualidad Nos nutre La sociología La biología La genética La antropología Nos nutre varias ciencias Entonces tenemos Distintos autores De diferentes lugares Y era Lo que Muchas veces Hoy cuando hacemos Los talleres Todavía Me siguen preguntando Se sigue confundiendo Lo que vos decís Identidad de género Cómo Si nace Nace con un genital Cómo va a estar Con una persona Cómo se va a transvertir Es en esto Que lo vemos En muchos programas Si tiene testículo Es varón Eso Y no me hablen De otra cosa Entonces queda Ahora está cambiando Yo creo que Está A pesar A pesar de algunos Personajes Y culturas Neofascistas Por decirlo De alguna forma Creo que se está Modificando El matrimonio Igualitario La posibilidad De las parejas Del mismo sexo Que puedan Constituirse en pareja Y ser aceptadas Socialmente Creo que está avanzando No en todos lados Pero Se está avanzando Yo creo De a poco A veces Que algunos Quieren dar Algún retroceso Digamos Como está pasando En España En estos momentos No sé qué va a pasar acá Con las influencias Del Papa Pero Yo creo que Que se está avanzando Bastante De todos modos Por ejemplo Hay temas Que Algunas teorías Que uno ha leído Que relacionan Por ejemplo El feminismo Hace un análisis Sobre Una interrelación Entre el capitalismo Y el patriarcado Por ejemplo Que es lo que Uno quisiera Que esté En retirada Digamos El patriarcado Pero sin embargo A veces los roles Asignados a las mujeres Han sido Y siguen siendo Para que Sean Modelos De salarios Más baratos Exacto Exacto O sea Esa asociación Bueno Para mí es perfecta Porque soy feminista Pero Digo En esto No es casual Porque en esto Tiene que ver En base a la diferencia De esta genitalidad De la distribución De roles Y distribución De riquezas También Y distribución De lo económico Porque Cuando nosotros Contamos siempre Que el varón Suponiendo Que el varón Es el que produce Con un trabajo Fuera de la casa Ese trabajo Que tiene la mujer Dentro de la casa Si le tuvimos Que poner un precio ¿Cuál sería? ¿Cuál es la remuneración? Está invisibilizado Pero también Digamos Conviene para esta estructura Patriarcal Capitalista Que siga invisibilizado Este trabajo Y el rol De la mujer En ese lugar Y muchas veces Las mujeres Tenemos trabajos De ama de casa Trabajo que traemos Por fuera Aunque un tercer Trabajo muchas veces En donde Ya al ser naturalizado Y no ser Remunerado Estamos Siguiendo Lo que Hablabas De la sociedad Capitalista En una Cuestión más Reproductiva Que productiva Bueno Te agradezco Se nos está yendo el tiempo Y nos está esperando ¿Sabes quién? ¿Quién? Un poco para No es festejo El Día de la Mujer Que pasó hace pocos días Pero La traje A Concha Huica Ah Para que cante Un tema Que es Muy bueno Que no No es un rock and roll Como acontece Generalmente En este programa Pero es un tema Que reivindica A la mujer Y que dice Este Jodida Pero contenta Nos vamos Concha Huica Gracias 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 Porque me haces Mucho daño Porque me cuentas Mil mentiras Y porque sabes Que te veo Tú a los ojos No me miras Lele 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 Que yo me voy Porque mi mundo Me está llamando Lele Lele Voy a marcharme De pisa Lele Lele Aunque tú ya no me quieras Lele 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 A mí me quiere la vida Yo me voy de aquí Así Y con tormento y sin dolores Lele Yo voy de aquí en tu camino Y que la brisa marinera Me oriente a día A mi destino Lele 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 Así es que me voy Y bajando A la orillita del puerto Si el primer barco que pase Que me lleve mar adentro Pa' adentro En este planeta mío Lele 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 Canta en que tú gobernabas Lele Lele Yo ya clavo mi bandera Lele Lele Tú no me clavas más nada Déjame vivir a mí Así Codida pero contenta Pero yo aguanto Codida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo Ni te maldico Cariño mío Lele Lele Codida pero contenta Yo llevo dentro Llevo dentro la esperanza Codida pero despierta Por mi futuro Codida pero con fuerza Que a partir de ahora Y hasta que muera Es mío Y toda la tierra Es mío Ay, mi mundo Mío Todo lo que como es mío Todo lo que como es mío Y todo lo que sueño es mío Y todo lo que digo y pienso es mío Todo lo que decido es mío Es mío, 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 mío Y todo lo que hablo es mío Todo lo que poseo es mío Y todo lo que grito es mío Todo lo que no me callo es mío Y lo que no me callo es mío, 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 mío Tonta, todo en la vida se paga 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 Culpable o no, inocente o no, tonta Tonta, todo en la vida se paga Tonta, todo en la vida se paga Todo, tonta, todo en la vida se paga 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 Tonta, todo en la vida se paga